Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a comentar el debate de supervivientes de ayer. Pasaron varias cosas, algunas que han dado mucho que hablar, vamos a empezar por el principio. Lo primero de todo, no soporto a Guilla, sigo sin soportarla. Yo de verdad que quiero conocer a alguien que a Guilla le caiga bien y le parece que está haciendo un buen concurso. De momento conozco a una, es verdad que Sofía Suezcum, pero es que no, o sea, Sofía está diciendo cada cosa en el plató que, o sea, sin ningún criterio, de verdad. O sea, dice cada cosa para defenderla que es como de, ¿qué me estás contando? Pero bueno, vamos por partes. Ayer Guilla, por ejemplo, para que veáis por qué no la soporto, es que no soporto ni sus movimientos corporales. O sea, ya sé que es como fuerte decirlo, pero es que no puedo con ella. O sea, no puedo cuando celebra las cosas, cuando se pone por encima de la gente, es que no puedo con ella. Y ayer hubo una prueba de recompensa que consistía en aguantar en una especie de plataforma encima del agua. Y ella, desde el segundo cero, ya quiso abandonar. Es como de, ay, de verdad, no, con esa cara de asco que pone de que no la quería hacer. Si eso lo llega a hacer Rocío, la pone a parir lo más grande diciendo que es mala superviviente, que no hace nada y tal. Pero ella, lógicamente, puede hacer lo que le dé la gana. Finalmente, es verdad que la hizo y no hizo una mala prueba, pero es verdad que desde el principio, con una cara de asco, incluso cuando aguantaba en la prueba la gente, los supervivientes concentrados, aguantando. Y ella, mirando, es que no puedo con ella, no puedo con ella. Ya sé que al final voy a empezar a odiar cosas de ella que tampoco son lógicas, pero es que no puedo, no puedo. Bueno, cambiamos de tema. Rocío Flores. Rocío Flores ha empezado ya a estar un poco mosca con el tema de Ana María Aldón, cosa que es lógica. A ver, recordemos que Ana María ya no se posiciona nunca a favor de Rocío, que sería como lo más lógico. Recordemos que son familia, pero hemos vivido situaciones bestias en los que ella ha llegado a decir, Ana María no te considera familia, eres una ladrona, etc. Y la otra se ha quedado, no, no, yo no he dicho eso, no, 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 perdona tía, da un golpe encima de la mesa, siempre digo lo mismo, pero es que nos falta como ese, venga hombre ya, y que luego diga que sería tomar una copa con Gilla cuando le está machacando, como le está machacando a su familiar, allegada, lo que sea, pues da como un poco de rabia. Y como dije en el vídeo anterior, sinceramente creo que Ana María por esto ha perdido todos los puntos que tenía y toda posibilidad de plantarse en la final cuando al principio nos gustó muchísimo. Yo creo que a todo el mundo fue una gran sorpresa, pero lo ha perdido todo. Incluso, que eso me parece interesante, Gloria Camila, que es la persona que le defiende en plató, empieza, lógicamente la sigue defendiendo porque es un trabajo y no puede hacer otra cosa porque es la única persona que está allí para defenderla, pero sí que empieza a decir que no entiende según qué actuaciones, que Ortega Cano, su marido, tampoco las entiende, que no lo está haciendo bien, que una cosa es como superviviente y otra cosa es como persona en este caso, ¿no? Pero que la propia defensora, que es su hijastra, por decirlo de alguna manera, no lo esté viendo bien, ya dice mucho. Y ese tema también se ha tocado en plató, lógicamente. Tenemos a dos pesos pesados maravillosas, maravillosas como espectadora, que cualquier pequeña cosa, cualquier... O sea, el pájaro que pasa por encima le sirve para picarse entre ellas e insultarse en plató, que son Sofía Suescum, cómo no, mi querida Sofía y Gloria Camila. Bueno, hay que decir de verdad, Sofía a mí me cae bien y como espectadora me gusta verla en un plató porque es verdad que me da chicha y me da contenido, pero hay días como ayer que de verdad, es decir, frena un poco porque ya se te está viendo el plumero de que tienes que decir cualquier cosa para ir a atacar de una manera exagerada. Entonces, cuando ya pasas esa línea de que cualquier cosa te sirve, incluso los zapatos que llevan adelante, deja de ser creíble y me gusta, me gusta porque me gusta el choque entre ellas, me gusta el pique, me gusta cuando está Jorge y les mete caña y nos reímos, ¿no? Pero es verdad que estará a la que saltan las dos. Y ayer se abrió un melón muy curioso que yo pensé, ¿esto de dónde viene ahora y a dónde va? Que es que Sofía asegura que en redes Gloria Camila insinúa que Kiko Jiménez, actual novio de Sofía y exnovio de Gloria Camila, es gay. Hola. ¿Y esta información? No lo entiendo. Yo no la he visto en redes, no he visto cuál ha sido esa insinuación, ¿Sofía se queja de que Gloria lo dice en redes pero luego no lo dice en plató? No lo sé. Es que no lo entiendo porque pienso, si es gay, con Gloria Camila también ha estado. Y Gloria Camila ayer, cuando la cámara dejó así de enfocar un momento, decía Sofía, si fuera gay Kiko, no estaría conmigo. Y Gloria Camila hace este gesto. ¿Hola? No sé, no sé, no sé si seguiremos indagando en el tema, no sé si volverán a hablar del tema, no sé si tiene mucha base. Sinceramente me pareció maravilloso que Suso aseguró que Sofía también le había dicho que él era gay cuando él no quiso nada con ella. No sé, aquí todo el mundo es gay, de verdad. O sea, me pareció decir esto ahora de dónde sale para que veamos que es que cualquier cosa ya le sirve para ponerse en lo peor. Y luego tenemos a Pavón. Pavón que recordemos que ha sido expulsado por los médicos de alguna manera, ha tenido que abandonar por prescripción médica porque en una prueba de esfuerzo, en una prueba hizo mucho esfuerzo, perdón, y tiene una hernia y los médicos consideran que no puede continuar por todo lo que tiene que hacer en la isla, que es esfuerzo y demás y que tendría que hacer reposo. Bueno, pues ayer, desde la isla, conecta con Jordi González, ese momento fantástico en el que le dicen, se ven al espejo por primera vez y les enseñan cuánto han perdido. Había perdido 10 kilos, nada mal, 10 kilos y medio si no recuerdo mal. Pero, claro, Jordi, pues le empieza a hacer una mini entrevista para sacarle un poco de información de lo que piensa y demás. Bueno, primero de todo, Jordi le pregunta sobre el famoso tonteo del que se había hablado con Ana María Aldón y él no lo niega, es muy listo, no lo niega, sino que echa balones fuera y no, 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 son gente maravillosa, todos mis compañeros los echo de menos y Ana María es una mujer también muy maravillosa, todo el mundo es maravilloso, que no se posiciona, sino que tiene criterio y demás. Yo lo que creo, sinceramente, es que el tonteo, el poco tonteo que haya habido, porque no creo que haya habido mucho más, ha sido buscado por pavón porque sabe que puede dar contenido y ahora no lo niega porque es muy listo y entonces sabe que esto en plató puede dar contenido, en revistas puede dar contenido y también en platós y se guarda esa información para tenerla luego. Estoy convencida porque si no, si tú no quieres fastidiar a esa persona que sabes que tiene marido, tiene una familia, dices, no, 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 no ha habido tonteo para nada, es una gran amiga y demás. ¿Por qué no lo dices? Porque eres muy listo y sabes perfectamente que eso te lo vas a cobrar de otra manera. Y luego también dejó caer que Ana María Aldón estaba empezando a ver cómo Rocío Flores jugaba con la gente e iba detrás de las cámaras haciendo cosas malas, de alguna manera, como malmetiendo y demás. Y que esa Ana María Aldón se había dado cuenta y que no le había gustado. Empiezo a pensar que Ana María Aldón habla más de Rocío Flores con sus compañeros cuando no hay cámaras de lo que nosotros nos pensamos. Es decir, es verdad que Gilla mete mierda porque es así, mete mucha mierda y que puede haber rebuscado entre las frases que le ha dicho Ana María y demás, pero todas las personas que salen o que hablan dicen que Ana María ha dicho algo malo de Rocío. Entonces empiezo a pensar que aunque la gente sabe muy bien que esos temas pueden dar chicha y los explotan, que Ana María también cuando cree que no hay cámaras porque grabaciones no hemos visto dice según qué perlitas, porque si no, no lo acabo de entender. Y por último tenemos el drama máximo de nuestro José Antonio Avilés, pobrecico mío, que ayer se llevó un disgusto brutal y es que lo sacaron de su isla, le hicieron coger el saco y lo llevaron 48 horas a la otra isla a convivir con Gilla. Y claro, yo lo entiendo, el hombre se puso con un drama que abandonó, que abandonó, que abandonó, por suerte al final no abandonó, son solo 48 horas y las aguantará perfectamente, pero su gran temor y su gran miedo era tener que vivir con Gilla. Y entonces se puso a llorar diciendo que por favor que su madre lo estaría entendiendo y que su madre nos lo explicara, su madre no estaba ahí, pobrecita, así que no nos lo pudo explicar nada, pero yo creo que dio a entender que era un episodio de su vida, decía, que le recordaba y vivir con Gilla a un episodio de su vida que no quiere recordar. Y yo creo, creo, a lo mejor me equivoco, que se refiere a un episodio de bullying en el colegio, en el instituto, que lo ha pasado muy mal y Gilla le recuerda a eso. Y sinceramente, José Antonio Avilés tiene muchas cosas malas, pero lo puedo entender, porque Gilla, Sofía decía, Sofía Suescún decía, no, no, es que Gilla le dice las cosas a la cara y por eso a él no le gusta. Es que Gilla no dice las cosas a la cara, Gilla machaca, Gilla va con un machete a darte y tú te quedas, decir, o me pongo al mismo nivel y pierdo los papeles, que es lo que no hace Rocío muy bien hecho y mira que es difícil, o realmente te hace pequeñito pequeñito porque te sientes fatal, es decir, te sientes tan atrapado, tan atacado que no puedes actuar y además en unas condiciones que no son las normales, me refiero, tienes hambre, tienes sueño, tienes frío, lo que sea. Además, y que no te puedes coger una puerta e irte. Entonces, yo lo puedo llegar a entender. Espero que nos dé 48 horas maravillosas, espero que si hace falta que le diga 4 cosas a Gilla, que ojalá la gente le empiece a poner en su sitio, porque yo lo que más deseo en el mundo es que a Gilla le empiecen a dar por todo aplauso. Sinceramente, es lo que más deseo. Pero bueno, como veis, seguimos teniendo bastante chicha y os seguiremos informando lo que pasa en la siguiente hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!